Música Se trata de presentar esta decimoquinta San Silvestre, conejera, que celebramos aquí en el municipio de Tía, siendo que es esta, reitero una vez más, la segunda ocasión en que se celebra en nuestro municipio. Yo solo invitar a los vecinos del municipio de Tía, a los vecinos de la isla, a que participen en esta carrera. Hacer deporte, como siempre se dice y decimos, es muy bueno para la salud de las personas y que menos que terminar el año con esta carrera. Yo no sé si me podré apuntar, debido a que estoy pasando por un periodo de una gripe muy fuerte, pero yo sí espero que el resto de los vecinos lo hagan. Seguro que las personas que me acompañan aquí lo van a hacer. Presentamos hoy la segunda carrera San Silvestre que se va a desarrollar en el municipio de Tía. Muy participativa, más participativa que en el año anterior. Espero que los vecinos de Tía y muchos vecinos de otros municipios de la isla se acerquen a la Plaza de las Naciones. A partir de las 4 de la tarde, los más pequeños y a partir de las 5 se dará la salida a los adultos. Y ya que es una carrera corta de 5 kilómetros, también agradezco la organización y espero que sean muchos los juguetes que se recauden, ya que es una carrera solidaria que el club ha ofrecido al Ayuntamiento de Tía y que no podía hacer menos desde el área de deportes, le ha tendido la mano para ya este segundo año organizar esta carrera San Silvestre. ¡Gracias!